Música Señala que las nefastas políticas en el tema del servicio de agua potable y negras, la deteriorada vialidad, la merma en la producción agrícola y la contaminación ambiental, producto de la ineficiencia en la recolección y eliminación de la basura, inician la lista de razones que cree existen en la entidad llanera para revocar el mandato del gobernador Wilmar Castro. Que no ha cumplido con las expectativas que le demandaban no solamente los electores que votaron por él, sino los que fuimos a votar en contra de él. Hoy en día este señor goza de un 58% de rechazo a través de los estudios de medición que nosotros hemos venido realizando. Alega que en casi seis años de gestión en portuguesa no se han construido grandes obras, sino que se han maquillado las ya existentes. Además agrega que a pesar de que en los últimos procesos electorales esta región ha votado mayoritariamente por el chavismo, el liderazgo de Castro viene cayendo. El gobernador hoy en día no cuenta con ningún respaldo de su partido, eso se ve de dos procesos electorales donde ha tenido el triunfo. Del 2008 al 2012 se vio una merma de participación de 60.000 PSUVistas que dejaron de votar por este señor. Eso significa una merma de 30% de la militancia del PSUV que decidió no ir a votar. La propuesta refrendaria será dada a conocer en los próximos días a la mesa de la unidad a fin de promover esta iniciativa que asegura será acogida plenamente por los portugueseños. Esta propuesta va a unificar a los portugueseños, chavistas y opositores y el día de mañana nos iremos a contar la alternativa democrática a presentar a un candidato a la gobernación. Bueno, de parte de ustedes los amigos del PSUV los invito a que empiecen a ver quién pudiese ser el que reemplaste a ese señor. Según el artículo 72 de la Constitución Nacional, todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables transcurridas la mitad del periodo para el cual fue elegido. Desde el Estado portuguesa Venezuela, María Ángel Martínez.